Bueno pues a esconderse los venados que salieron los tibes a la calle Ni loco me meto al juego, prefiero seguir de pobre Ni loco me meto al juego, prefiero seguir de pobre Porque me quitan los cobres y me dicen hasta luego Porque me quitan los cobres y me dicen como lorito adiós mis reales Loca loca está la gente, cobre de juego señores En diferentes sectores los grupos se están formando Y hay vivos que van cobrando a costa de seguidores Uno que se pone arriba, otro que se pone abajo Aquel que se encuentra en medio, en posición esperando Para que venga el de atrás y lo vaya acomodando Porque quiere el de la punta, que lo vayan empujando Él, yo estoy arriba, ella está abajo Y aquel que está en el medio, está esperando Para que venga el de atrás y lo vaya acomodando Porque la forma del juego es mantenerse empujando Empujalo, quiero cobrar Empujalo, a mi un lugar Empujo, 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 empujalo Empujo, 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 va a reventar Dieciséis de los grandotes dicen que se gana uno Dieciséis de los grandotes dicen que se gana uno Estafan a los montunos y ellos se van pa'l cipote Estafan a los montunos y ellos se van pa'l cipote Loca, loca está la gente con este juego, señores En diferentes sectores los grupos se están formando Y hay vivos que van cobrando a contra de seguidores Uno que se pone arriba Otra que se pone abajo Aquel que se encuentra en medio En posición esperando Para que venga el de atrás Y lo vaya acomodando Porque quiere el de la punta Que lo vayan empujando Yo estoy arriba Ella está abajo Y aquel que está en el medio Me está esperando Para que venga el de atrás Y lo vaya acomodando Porque la forma del juego es mantenerse empujando Así Empújalo Empújalo ¿Cómo? Empuja, 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 empujalo ¿Hasta cuándo? Empújalo ¿Qué onda? Empújalo Empuja, empuja, empuja va a reventar Empújalo ¿Y dónde están los reales? Empújalo ¿Y los vivarachos? Empuja, 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 empuja Se trancó la pirámide, hermano Empújalo Todos los que están participando Empuja, 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 empuja va a reventar Esto es como agua pa' chocolate Cobre